Buenos días familia, pues nada, ya me he dado una guía, me he lavado la cara y ahora nos vamos a poner a desayunar porque hace un ratito que nos hemos levantado y mirad, son ya las diez y media, nos va a coger toro y hay muchas cositas que hacer Anoche al final nos enseñé las dos o tres cosas que compramos en Mercadona pero bueno, os lo enseño ahora que dos o tres cosillas desayunamos y a ver si me da tiempo a enseñaros algunas cositas que me he traído de lo de mi madre que estaban en una caja, que son libros y demás y así también os lo enseño así que bueno, vamos con la comprita dicho poquita cosa, sal, esto de aquí es que tengo ganas de hacer un pan de semillas ¿vale? pues digo voy a comprar este y vamos a probar echárselo en realidad en el Mercadona hay muy pocas semillas, voy a ver, a ver si voy a comprar Carrefour y hay más semillas, ¿vale? porque esta es un mix, ¿vale? una mezcla de semillas pero yo vengo buscando otro tipo de semillas, pero bueno ya vamos viendo pipas, aguasal, que esta es tan... esto es un vicio, esto es un vicio que no veas medio kilo de carne picada de pavo y pollo, esta estaba a 3.50 y se ha quedado en 2.56 porque caduca el 24 de julio compré dos bandejas y una fue la que gastamos ayer y estos contramuslos deshuesados sin piel ay, perdón, deshuesados con piel la verdad que están súper ricos que esto nos lo llevamos a la barbacoa que hizo mi amiga Nur y Javi y estaba súper delicioso la barbacoa y también 5 barritas, 5 baguettes por un euro de estas que vienen en bolsita para el Gordi para desayunar así que ya está, pues vamos con el desayuno pues este es el planteamiento de desayuno estamos descongelando, que al final yo le congelé el pan que os he dicho que le compré al Gordi ¿vale? tenía la mitad de una barrita al final estaba congelado bueno, pues lo estoy descongelando en la tostadora que me regaló mis padres ¿no ven? de Frost lo que pasa es que no sé yo, lo tengo en el número 4 pero la verdad que... no sé, mira se está poniendo crujientito pues nada, eso por ahí ya tengo por aquí agua hirviendo y calentando la leche, que esta ya está caliente para hacernos un té matcha que está súper buenísimo y le vamos a echar que ahora os lo enseño azúcar de vainilla y está delicioso y ahora el Gordi va a hacer dos tortillitas francesas pues nada, un súper desayuno en casita ahora os lo enseño cuando esté todo bueno, bueno, qué súper desayuno mirad, mirad el chef, curro la tortillita francesa mi paz es que estaba tan crujiente que mira, me lo he cargado pero vamos, mirad, mirad qué rico pues ahora nos va a enseñar a preparar el té matcha me voy a colocar mejor mirad, es una cucharita ¿vale? por persona es una cucharita por persona y aquí le vamos a echar el agua como somos dos pues dos cucharitas ¿vale? que es un gramito de la cuchara más o menos esas que le compré un juego que venía el batidor la cuchara y el bol entonces ahora aquí coge el bol lo llena de agua y lo bate haciendo el ritual ¿curro? que hace la danza del vientre haciendo esto y nada ya después pues lo echamos en cada taza ¿vale? echamos un poquito y ya está ya estaría hecho nuestro té matcha con un poquito de azúcar de vainilla que esto le da un sabor estupendo pues nada que aproveche ching ching que buena pinta mmm rico 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 al final nos fuimos a la playa ahí está una oh por dios el peluca perdía en Bolonia que ventazo madre mía una calor pero bueno el viento menos mal que venía fresquito y como que no se notaba pero vengo súper acalorada acalorada no os he grabado nada porque es que el viento no se va a escuchar nada se movía la arena así que digo bueno ya grabaré y os contaré cuando llegue a la casa me paré antes de ir a la playa lo de mi abuela no sé si recordáis que ya me regaló una cacerola bajita de la marca Bra pues la verdad que tanto ella como yo la vimos bastante pequeña entonces he pagado la diferencia y me he comprado una más grande que ahora os voy a enseñar es el mismo modelo el modelo Bra Advanced o Advanced vale pero esta ve alta y en vez de 24 centímetros es 28 la verdad que se ve bastante grande así que os la muestro y nos vamos a regar a la azotea mirad es la misma el mismo modelo en azulita la gama Advanced 28 centímetros y es alta y bueno esto ya es una señora una señora cacerola madre mía madre mía es gigantesca viene la tapa con las dos con las dos asitas de los lados vamos es súper grande esta sí que sí mirad vamos más de un dedo vamos mirad casi la mitad de la mano mía bueno pues nada deseando estrenarla ya poniendo cositas aquí qué guay qué maravilla mi abuela y mi madre es que tienen el modelo Bra Efficient que es el naranja que la verdad que siempre me ha llamado la atención y vamos estas son súper buenas pero mi abuela me quiso regalar un modelo mejor y por eso se llama Advanced y es el azul yo creo que es el tope gama vamos a ver cómo salen ahí los guisos las comiditas y demás que yo creo que es muy muy bien porque la verdad que se le puedan muchos usos vale para todo tipo de placas incluso se pueden meter en el horno así que no descarto no descarto hacer un bizcochito ahí adentro uy qué pelo madre mía mira ah Dios mío pero mira ya estoy cogiendo colorcito eh y echándome protección del 50 que yo no me echo ni del 20 ni nada yo del 50 mira poquito a poco estoy cogiendo color y como ustedes habéis visto solo me quemé el tobillo así que bueno me voy a poner a regar yo creo que voy a vaciar la piscina vale yo he estado cogiendo agua de la piscina como no tiene cloro ni nada he estado cogiendo el agua para regar pero ya queda bastante poquita que ahora os la voy a enseñar y nada la vaciaré y la limpiaré y ya no sé no sé o mejor no sabemos si volvéis a llenarla o llevarla a lo de mi abuela y dejársela allí a ellos vale ya no sé hablaré con mi abuela y si no pues me la quedo y la lleno yo así que os lo enseño y ya mañana nos vemos vale porque hoy el día ha estado ahí ahí con el viento pero vamos bien 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 así que un besito y hasta mañana mirad hasta la pobre mía finche y chanil limonada vamos demasiado que al no tener cloro no está tan malamente pero mirad ya si está sucia pero vamos no pasa nada absolutamente nada esto lo limpio yo le quito el agua y lo limpio bien en condiciones pues nada como os he dicho mañana más y mejor